¡Hoy! ¡Hoy, Plaguitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Y, ¿por dónde andamos, muchachos? ¡Por la misión! ¡Miren qué bonito está todo eso de allá! Sí, va. Está bien bonito. Porque ayer llovió. Sí, va bien. Verdecito. ¡Eh! Bien bonito, bien claro, todos los árboles. Ajá, bien bonito y... Y ya fija, va, que bien verdecito. Sí, como que, como que, a ver qué ha pasado, va. Y, y como que uno nunca sabe, va. Y, como ayer llovió y, ahorita la plaga. ¡Y la plaga, muchachos! Bueno, ahorita, como ya escondieron todo, vamos a hacer un minijuego, entonces, de esconder a algunos que fueron para Estados Unidos, así más o menos, jugaban antes. Y, vamos a recordar, ojo viejo, los, viejo, como, los recuerdos de antes. Viejo tiempo. ¡Tú, para la serie! ¡Tú, tú, para la serie Madre y para la cuaqui! Y la cuaqui la encontré también, señor. Señor, ¿verdad que este es un minijuego, va? Ah, sin una broma, ¿qué le hicimos a usted? Sí, porque yo hablando allá y, pues, y nada, pues. Vamos, sigamos, pues. A ver, llegamos los demás. Y, para que recuerden, los que están en Estados Unidos, antes, jugaban esto, para que recuerden la infancia. ¡Ay, cabrón! ¿Y aquí sí está bonita para jugar así? Sí. ¿Vas que me voy a tapar en un monte de casino, tío? ¡Tú, para la cuaqui! ¡Tú, para mí! No, yo estaba aquí. Tenía que tocar la cuchilla de los tupos de cuaqui. ¡No, no vale! ¡Ah, muy bien! ¡Ay, nadie! ¡Ay, nadie! ¡Y la nadie! ¡Ah, te voy a tapar a la Nayeli! ¡Ah, pues, ya tocó! Solo dos encontrados. ¡Ah, no! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya ya vomitaba por un monte que estaba ahí. ¡No! ¡Uno de huevo! ¡Ja! ¡Un monte que quiere puro! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡Vení, ya te vamos a ir a venir! ¡Abollón! ¡Abollón, para que venga! ¡Abollón, para que venga! ¡Y si uno lo arranca así, además! ¡Y Juárez estaba el palo! ¡Por ahí es donde estamos metidos nosotros! ¡Ey, todo el mundo! ¿Oí? ¡Huele! No, este no es. Ese es, pues, creo. No, no es ese. No. ¡Pero vamos a encontrar los demás! ¡No, tú, para Roberto y la Melisa! ¡No, tú, para Roberto y la Melisa! ¡¿Tú, para Roberto y la Melisa?! ¿Se da falta? ¡Saúl y Kevin! ¡Sí, quiero ver! ¡Y Dubla! ¡Ay, Dubla! ¡Por allá! ¿Están viendo? ¿Están viendo? Este, este es el pavo ¿Verdad que haces? ¡Señiga! ¡Que ha vomitado yo con la melita! ¡Ja, ja, ja! ¡Este, bebé! ¡Este, bebé! ¡Es que ha sido bien! ¡Mira ahora! ¡Sí, bien! ¡Huela! ¡Sí, bien! Pues sí, vamos a buscar los otros por allá ¡Aquí, veas! ¡Aquí! ¡Aquí, veas! ¡Que haces! ¡Yo te vayamos a Kevin! ¡Yo te vayamos a Kevin! ¡Díganelo! ¡Díganelo! ¡Díganme la cabeza! ¡Y yo vi! ¡Vamos allá! ¡Déjate agua! ¡Déjate agua vos! ¡Díganme! ¿Y qué falta? Solo Saúl y Zul ¡Ah! ¡Falta Saúl! ¡Bueno! ¡Podería arroz, chico! ¡Cuando! ¡Ah, Kevin! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué calor! ¡Vean nosotros con la mayela y la zafi! ¡Ese monte! ¡Que ya vomitaba! ¡Eh, a mí también! ¡Aquí se acabele siempre! ¡Es que sacamos el de ahí! ¡Por eso nos halló rato a las labras! ¡Hacíamos ricos! 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 ¡Vamos a la tierra! ¡Poderá, Saúl! ¡Vaya ahí quién anda! ¡Ahora vamos a la misión! ¡Eh! ¡Sí, si Chave! ¡Ya día es que no llegué a ver este juego! ¡Eh! Ha! ¡Ay! ¡Año sí! ¡Aquí está bonito, miren! ¡Ay qué linda! ¡Aquí miren! ¡Aquí está bonito para venir a jugar! ¡Ese es como como se llama la era de hielo! ¡Dientes de León! ¡Dientes de León! Es que sale en la película de Vía de atrás El esconde el anillo también, el esconde el anillo está bien, es que le metes piedra y a la pichinga y decís tú tumbete para tal y tal y así. Y también a mí lo que me encanta es jugar es saltacuerda y chinta, eso sí me encanta. A mí me gusta jugar aro. Aro, yo eso sí no puedo. Ni yo, fíjate. Yo sí puedo, yo puedo saltacuerda y aro. Yo no. El aro no puedo, yo solo le hago sí y se me baja. Y el primero es el aro, yo, yo le hago. Este es bonito porque uno quema la grasa que tiene. Ajá. Miren, miren. No, el bobo está bien en aquello. Mira, es bonito en el aro porque yo así así prendí solo. Bien, Ana, y si va. Ay, no. Fájate, nosotros estamos abiertas, ahorita nos cae bien un buen ejercicio. Ey, fíjense que fuera bueno hacer un video haciendo ejercicio. A ver quién aguanta. De incorrecto ejercicio. No, fíjense que yo esto para hacer esto. Me abrame el y no me luce. No, ella ya no. No hay que arrebajar. ¿Solo como los que están en la dieta? Solo los que estamos en la dieta. Solo cuatro estamos. Estamos, decimos. Usted también está. ¿Estamos? Sí. Solo cuatro andamos de la dieta. Está un tepo. Está un tepo. No, pero la medita como está tomando de la carrera. Sí, pero no anda calentura ahorita, no me dice. No, llena nada. ¿Pueden hacer una carrera? ¿Seguimos? Sí. Sí. Dí que sí pueden hacer una carrera. Dí que sí pueden hacer una carrera. Nos vamos a ir porque está algo, la misión para donde vamos, está algo retirada. Ajá. Y para aguantar. Y para aguantar caminar. Ahorita vamos para allá, tipo, para el norte. A mí es un cucho y me tienen cantando. Sí, pues sí. Papo azúcar es ahorita el coyote. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, en el guía. ¿Van a hacer lo que yo haga, pues? Va, pues. Sí, porque aquí los andan precisamente. ¿Van a hacer lo que yo haga? Va, pues. ¿Quién me sostiene eso? Yo no voy a ir. No iba a ir a la cocina. ¿Van a hacer todo lo que yo haga? ¿Varíamos que vamos para allá, para el norte? Va, pues. Ay, qué calor. Para el sur. Vaya. ¿A dónde? Digamos que ahorita. No, te pones. Si yo haga, déjase la migra. Digamos que sí. Si agacha el papi chulo, ustedes están que agachar. Y si no me pones, ustedes se van a parar. Sí, sí. ¿Qué pasó? Yo le estaba diciendo a Mayeli, ¿cómo se llama esas guaditas que traen norte, sur, este? ¿Cómo se llama? Son como una antena. Ah, una brújula esa. Habíamos traído una brújula. Porque aquí ya no sé dónde es. Una brújula. Sí. Mi indicador dice que para ella es. Mi indicador. Hay que hacer una brújula. Hay que poner una brújula. Ah, la bruja. Vaya, señor. Norte, sur, oeste, este. Norte. ¿Usted va a hacer todito lo que haga Papi Sugar? Va, Papi Sugar. En los teléfonos. Banal. Banal. Banal llega. Va, pues, empezamos. Banal llega. Banal llega. Vaya, vaya. Roberto. Saúl. Roberto. Se los va a picar, ese es para nada. Va, pues. Roberto. Roberto. Robert, bendito. Va, pues. Va, todo es hinchado después. Y vamos a hablar. Va, pues. Tiene don Miguelito. Don Miguelito. Buenos días. Buenos días, Miguelito. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Don Miguelito. Buenos días. ¿Ya lleva una cuarentena, tío? ¿Ah? ¿Cuarentena lo lleva? No, para ponerse de una mata en los rocos. Ah, sí. Ajá. Bueno, que me vaya bien. ¡Venga bien! Ay, Camila, Camila, Camila. Mire, mire, mire lo que lleva en la bolsa. Ay, Dios, Dios. Don Miguelito. ¿Qué puede, para un segundo? ¿Qué será lo que lleva en la bolsa? Pipianes. ¿Qué rico? Pipianes. Sí, mire. ¿Puedo sacar uno? Sí. Con crema. Con crema. Con mentón matado. ¿Qué tiene de pipiancito tiempo? ¿Puedo dar una foto? ¿Ah? ¿Una foto? Con crema. Con crema. Con crema. ¿Qué más le usan? A mí me gustan con crema. ¿Es todo así? ¿Sólo así con crema? Ajá. ¿Y usted tiene, pues, meditito? ¿Usted tiene? Sí, sí. Con gotitos de sobra. ¿También con crema, seguro? Con chilito y limón. Y está. Bueno, que le vaya bien. Gracias. Ahí veo el plato de pipian. Para, pues. Rico, va. Muy rico. ¿Rico? Para los... Para los... Para los... Para los... Ajá. Con sal y limón. Ustedes están... No están gordos. Vaya. ¿Y quién dice, va? Sí. Sí. ¿Y quién dice lo mismo que yo haga? Vaya. Hacemos, pues. Bueno, pues. Todos van a estar en... Ah. Ah, una fila. Vamos a estar. ¿Quiénes son los que van a ir para el norte? Yo. 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 Yo voy a ir para el norte. ¿Quién va a ir para... Para Estados Unidos? Yo. Yo para el norte. Yo quiero que los voy a llevar en buenas manos. En el norte. Vamos. Por el costo que los vamos a llevar en buenas manos. No les va a tocar caminar. Les voy a cobrar unos 800. ¡Ah! 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 Y estén seguros que van a pasar. Estén seguros que van a pasar. Deme los 800. Mierdo. 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 Ahí está. Mierdo. Ahí está. Vaya, ahí está. Ahí está. ¿Dónde el dulce? Vaya, ahí está. Yo también voy a sacar mis dientes. Estos son de a 100. Tome. Estos. Pero usted dijo que vamos a caminar, ¿verdad? No. Es solo el micro. Los los voy a llevar a casa. Ah, bueno. Ah, ya sé. Estos son 200.000. Estos son 800.000. Estos son 800.000. Estos son 800.000. Ven, cabalos 800.000. Ja, ja, ja. Me lo llevo por ahí. Es mucha gente, andros dulces, no quieren. Teme. Teme. ¿Quién no tiene la cámara? Tame tú. ¿Me da, niña, Laura? Sí, espérame. A ver si cansan para todos. ¿Cómo vamos a ir a un alión, en el carro, todo eso? Un anaranjado. Ah, no, rojito. Espérame. Oye, que ya va a sacar los dos de primaria, o va a sacar los de mi. Ay, me da un bombón, Laura. ¿Quién quiere más? Un bombón, dice. Un bombón, Laura. No sé qué hora. Las 8.58. ¿Cuánto ya? Ah, 13 con 45. ¿Quién no tiene un bombón? Borro, borro. ¿Quién no tiene su patrón? Sí. Eso más a noche. Vamos, vamos. Vamos, hermano. Vamos, sigamos el camino. Espérame. Aquí, vamos allá. La tía nos va a ver a que estás. El micro te lo va a llevar. El micro. Como mucho me queda la mano. Estamos aquí con todos los carros. Aquí caben unos cuatro. Y ese es carro. Carro. No van a caminar. Vaya, chiquita. Múntense. Múntense. Falta aquí otro. Y es que ella va a ver. Múntense. Vamos. Yo aquí voy a ir volando. Múntense aquí. Bueno, aceleradores. Múntense aquí, ven. ¿Otro por aquí? Vaya nadie. Aquí es otro. Ya. Yo aguanto más porque soy mayor que usted. Vaya, por eso. Vaya, por eso. Vaya, por eso. Vaya, por eso. Ah, si usted está. ¿Cómo se llama? Ah, pues yo me aguanto. Los otros los vamos a ir caminando. No, pero esta me voy a rayar. Ay, ay, ay. Es de último modelo. Vaya, ahora sí ya no. De último modelo. Bien, mira. Dice. Marca. Samsung. Espera aquí, guapé. Samsung. Marca raya. Vaya. Marca Samsung, dice. Vaya, démosle. Vaya, démosle, pues. Vaya, bucho. Usted está aquí adelante, guapá. Bújate a mi moto. Qué bonito que estoy teniendo. Vaya, la vela. Qué bonita. Usted que no dijo que era microbus. Eh, pero es que es que tuve un contratiempo. Mi otro amigo se llevó a otro grupo. Oh, bueno. Vaya, pues. Y aquellos dos. Vaya, pues. Más, güey. Eh, y todos esos. Los otros vamos a ir a pies para. Para la migra. La migra. No, los otros vamos a ir caminando, sí. Y usted va rápido. Usted va a hacer la migra. Ah. Vaya, pues. Bueno, salud. Vámonos, neyes. Pero también, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Vos seguirás ahí con ellos. Sí. Vámonos. Vámonos. Despacio, despacio, despacio. No, no, no. Despacio. Ven. No hay salgente de la línea. Cállense. Vaya, aquí, aquí se va a babichua. Tienen que pasar calladito. Si yo grito, griten. Sí. Y quiero ver. Y si yo me caigo, cállense también. Si es agacha, se agacha. Si yo me agacho, se agacha. No hay salgente de la línea. Ajá. Vaya, va. Caminen, caminen despacio. Va. Que tenés que ir trate por el churro. Vamos. Que despacio. Vámonos. Vámonos. Uy, ya, huy, ya. Oiga. 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 Movimiento. El todito. Si vienen, esconden ustedes. Para que no los agarren. ¿Verdad? Miren, si llegan, ven a mirar, traten de hacer lo más posible, que no los agarren, que corren, que corren, que corren, porque estamos a un punto de pasar hacia el otro país, un punto, ajá, el río Bravo ya lo vamos a pasar nadando. Si, bien mundo, si, bien mundo, allá, 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 oigo movimiento, allá, andan, pero nada de paso, allá se escondieron, iban a tener una pieza. y regresamos en otro vídeo donde ya estemos donde ya estamos pasando donde estemos ya porque como que ya ya que ya andan por cerca la policía salud en el siguiente vídeo